Oye niña quiero que me des, que me des una oportunidad, ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos, ven ya, ven ya Oye niña no te portes mal, no me pongas el punto final, ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos, ven ya, ven ya ¡Ahora! Oye niña quiero ser feliz, y si quieres bailaremos twist, ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos, ven ya Ven ya Ven ya Ven ya Si tú quieres ser feliz, en el limbo has de vivir, bailes rock o bailes twist, limbo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar, en el que puedes tú bailar, sientes poco de calor, pero el limbo es lo mejor Si tú quieres ser feliz, en el limbo has de vivir Bailes rock o bailes beat, limbo twist o limbo rock En el mundo hay un lugar en el que puedes tú bailar Sientes poco de calor, pero el limbo es lo mejor Adiós, adiós, mundo cruel Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán que magnífico es Dejar este mundo cruel Adiós, adiós Oh, estando allá no lo podrá remediar Estando sola ella me gritará Ven amorcito, perdona mi error Y estando juntos la vida cambiará Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán que magnífico es Dejar este mundo cruel Adiós, adiós Anoche no dormí Lo que hice fue llorar Llegué al anochecer Y vuelvo a padecer Nuestra separación Eterno insomnio es No tengo curación Pues siento desmayar Y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti Fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es Al revés No queda más Que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Ahora ya aprendí Lo que es bailar Lo que es el amor Lo que es soñar Si tú quieres yo Te puedo enseñar Pues solo a ti Te quiero enamorar A bailar el Bossa Nova Que te va a gustar A bailar el Bossa Nova Pronto aprenderás Como el ritmo de las olas bailarás Pues siempre en mis brazos estarás A bailar el Bossa Nova Así mi amor Ahora sabes tú A bailar el Bossa Nova Lo que es bailar A bailar el Bossa Nova Ahora sabes tú A bailar el Bossa Nova Que es amor A bailar el Bossa Nova Ahora ya aprendí Lo que es bailar Lo que es bailar Lo que es el amor Lo que es soñar Si tú quieres yo Te puedo enseñar Pues solo a ti Te quiero enamorar Estando solo Allá en Florida Veía a alguien Me llamaba y me decía Una muchacha De lindo cuerpo Que me decía Venga vamos a la playa Después de estar ahí Yo no sabía qué hacer Y me decía Si venga a bailar Cuando miré hacia adentro Y la vi bailar Con ese ritmo Que es sensacional Todos ustedes Con sus parejas Aquí en la playa Ya contentos bailaremos Estando juntos Lo cantaremos Esta tonada Que ya todos no sabemos Baile todos Que es el Florida Twist Baile todos Que es el Florida Twist Baile todos Que es el Florida Twist Todo el mundo baila Siempre Florida Twist Florida Twist Florida Twist Todo el mundo baila Siempre Florida Twist Muñequito Estáig 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 Gracias. Gracias. Hay un juego que desde hace mucho ya jugaban, multiplicando, el nombre es así, de este jueguito ya me aprendí. Si la gente sigue así, con este activo juego, en la luna y en Plutón también habrá familias, multiplicando, el nombre es así, de este jueguito que ya me aprendí. Y yo les digo que en la China color de cabeza causó, y que en el mar van a vivir, pero el juego sigue así. Y cuando tiene una edad ya para casarse, hay un juego que desde hace mucho ya jugaban, multiplicando, el nombre es así. De este jueguito que ya me aprendí, multiplicando, el nombre es así, de este jueguito que ya me aprendí. Vuela muy alto así, vuela muy alto así, vuela muy alto así. Dime, 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 ¿de dónde vienes? Quiero saberlo bien. Cuando besas, di que sientes, eres de otro mundo mi bien. Haré un camino al cielo, por las nubes buscaré, pues tú vienes del cielo y en el cielo te hallaré. Yo me siento por sobre el arco iris, cuando me dices mi amor, yo me siento por sobre el arco iris, cuando me dices mi amor. Yo no sé si estoy soñando, solo sé que es amor, haré un camino al cielo, por las nubes buscaré, pues tú vienes del cielo y en el cielo te hallaré. Haré un camino al cielo, por las nubes buscaré, pues tú vienes del cielo y en el cielo te hallaré. Vuela muy alto así, vuela muy alto así, vuela muy alto así. Así se bailará, con el compás del tris, te enseñaré verás Así yo estoy mejor, llevando el compás, con brazos y con piernas todos vamos a bailar Y puedo ya bailar, con gran facilidad, las chicas y los cuates todos ya me envidiarán Yo les puedo enseñar, como se baila el tris Así yo estoy mejor, llevando el compás, con brazos y con piernas Todos vamos a bailar, y puedo ya bailar, con gran facilidad, las chicas y los cuates todos ya me envidiarán Yo les puedo enseñar, como se baila el tris Así se bailará, con el compás del tris Te enseñaré verás Así yo estoy mejor, llevando el compás, con brazos y con piernas todos vamos a bailar Y puedo ya bailar, con gran facilidad, las chicas y los cuates todos ya me envidiarán Yo les puedo enseñar, como se baila el tris Yo este año el mar no me verá, contigo en la playa, contigo a la playa Si, te miran con ardor, que horror, contigo en la playa, contigo en la playa yo me iré Sabes bien, sabes bien, no soy celoso de ti mi amor Sabes bien, sabes bien, que en otro medio yo cederé por ti Pero cuando tú vas al mar, al mar, siento celos de ti Si, te ven al mar entrar, ya están En toda la playa, en toda la playa Se zambullen todos a la vez En toda la playa, nadando ligero tras de ti Sabes bien, sabes bien, sabes bien, que en otro medio yo cederé por ti Pero cuando tú vas al mar, al mar, siento celos de ti Seremos más que amigos y novios Seremos más que amigos y novios Tengo toda la dicha que hay en este mundo Fue cuando tú me diste lo que tanto anhelé Fue cuando me amaste con tanta dulzura Fue tu amor como cuando el sol acaricia una flor Seremos más que amigos y novios Seremos más que amigos y novios Llegamos a entendernos como el murmullo de las hojas con el río Es mi cariño como la concha que encierra la perla de tu amor Jamás, jamás podré encontrar otra como tú, mi bien Pues nuestro amor es como el atardecer en el horizonte azul Oh baby, baby, dame, 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 dame todo tu amor ¡Gracias!